Listo, listo, listo Espera, para, para, para Para, para, para Mira, lo voy a tumbar, lo voy a tumbar Uy, no se Tengo 1500 Mira, mira, miren esto chicos Miren esto de la letrín ¿Qué gente? ¿Qué? ¡Loco! Si yo tenía mi escudo WTF Mano, tengo mi escudo, te lo juro ¿Y me tumbó así? Lo voy a tirar para atrás, a la siguiente tiro Víjelo Vámonos, vámonos ¿Quién tiene granada? ¿Quién tiene granada? No tengo mano No tengo ni cura Ahí están con dar mano Si ¿Cómo hizo para dispararme? ¿Cómo hizo para dispararme? Ay Hay mano, hay mano Wubón, no te vayas Bueno, nos llegan, nos llegan ¿Todo pasó esto? Hay, hay que caerle, es que está solo Hay que caerle ¡No, guay a López! ¡Ese es hacker! ¡Ese es hacker! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Es hacker! El que matamos era carriado, ¿no? Está carriando a lo otro ¡No! 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 ¡Dale, dale! ¡Súbelo! 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 ¡Y reacciona! ¡No, amigo! ¡Mira! ¡Míralos que está! ¡No! ¡Este! ¡Lo reporté alto! ¿Cómo me tumbó? ¡Repórterlo! ¡Repórterlo! ¿Lo estás viendo? Sí, 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 normal Oye, Johnny me asomé a la ventana y me mandó puros críticos Yo subí, pero...